Un poco sobre la depresión y el sentido de la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés, placer, sentimiento de culpa, falta de autoestima, trastornos del sueño, del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Por otro lado, autores como Berenson, Lara y Robles sostienen que este trastorno generalmente comienza en edades tempranas, reduce sustancialmente el funcionamiento de las personas, es un padecimiento recurrente y tiene importantes costos económicos y sociales. Es por ello que la depresión se encuentra entre los primeros lugares de la lista de enfermedades discapacitantes del mundo y se ha convertido en un objetivo prioritario de atención en todo el mundo. En los síntomas, aunque la mayoría de personas experimenta tristeza de vez en cuando, normalmente como respuesta a algún acontecimiento de la vida, pérdida de un ser querido, desempleo o problema familiar, en algunas ocasiones esos sentimientos continúan a lo largo del tiempo acompañados de otros síntomas que provocan malestar y dificultad para desarrollar la vida cotidiana. Causan dolor tanto a quien lo padece como a quienes les rodean. Este conjunto de síntomas y sensaciones es lo que se conoce con el nombre depresión. Las personas deprimidas suelen sentir cierta impotencia ante la situación y piensan que son más débiles o menos competentes. Esto no quiere decir que la depresión sea algo que tenga que ver con la validad personal o con la capacidad del individuo para llevar a cabo la vida diaria. Es común confundir esta enfermedad con la tristeza. Para evitar cometer este error es importante entender que la tristeza es una emoción que permite al individuo sanar y salir de situaciones difíciles, como por ejemplo el duelo por el fallecimiento de un familiar, la pérdida de una oportunidad, un cambio que lo saque de la zona de confort, entre otras tantas posibles situaciones. Mientras que la depresión corroga al individuo y hace que éste sienta que su vida no tiene sentido, lo que hace de la enfermedad algo más profundo y complejo. Por esto es de vital importancia hablar del sentido de la vida. Este se puede definir como un conjunto de objetivos y metas que justifican la existencia del ser, es algo que debe descubrirse y vivirse, no es algo que se le venga dado al ser en sí mismo. El ser humano constantemente se encuentra en la búsqueda del sentido de la vida, en algo que lo haga sentir que merece la pena vivir, seguir, aprender y crecer. Antropológicamente el sentido de la vida es una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde el inicio de los tiempos y se puede decir que lo único de lo que se puede tener certeza es que es una condición completamente subjetiva, que el sentir y pensar es muy diferente para cada persona y cada quien encontrará su justificación personal para mantenerse en el plano de la existencia. Así como lo evidenciamos en obras como El hombre en busca de sentido, un libro en donde se narra de manera muy emotiva como sin importar las dificultades que viviera, en este caso el personaje dentro de los campos de concentración, siempre lograría mantenerse vivo por el simple hecho de pensar que había algo por qué vivir, su sentido de la vida. La pérdida del sentido de la vida puede ser una de las consecuencias de la depresión, claramente esto puede ser un lapso en el ciclo de la vida de la persona, sin embargo también puede convertirse en una enfermedad crónica que afecta constantemente su vida y su percepción de la misma, donde la persona se siente inconforme, sin propósito y busca de alguna manera alejarse de ese sentimiento pero no se siente capaz por sí mismo. He ahí la importancia del personal de salud, quienes serán un apoyo fundamental brindando un acompañamiento y tratamiento personalizado. Por otro lado, las terapias psicológicas resultan ser una de las herramientas más pertinentes y efectivas para tratar la depresión, sin embargo es importante reconocer que una vez se comienza con esta se requerirá de todo un proceso para que tenga el efecto esperado. Las enfermedades o padecimientos mentales no son más o menos graves que las físicas, en lo personal estoy completamente en desacuerdo con intentar minimizar cualquiera de estas, pero sin duda alguna en una sociedad como la nuestra es de vital importancia prestar más atención a las enfermedades mentales, que en muchas ocasiones por no ser entendidas, aceptadas o simplemente por no ser evidentes, no se tratan de manera adecuada, lo que genera problemas tanto para la persona que padece la enfermedad como para su entorno, haciendo que las personas de su alrededor tengan comportamientos poco apropiados, lo que no facilitará el proceso de recuperación del que padece la enfermedad, teniendo en cuenta que el paciente que padece una enfermedad mental no tiene control sobre esta y que fácilmente puede desarrollar más problemas si no es tratado adecuadamente. El propósito de este trabajo es hacer un llamado a tomar conciencia y hacer de este proceso algo más sencillo y amigable para todos aquellos que padecen esta enfermedad.